El torneo de poder había finalizado, y por ahora, las cosas marchaban bien en el universo. Pero un día cualquiera, Goku fue al palacio de Senosama porque el rey del todo lo mandó a llamar. ¡Hola, Sen-chan! ¡Hola, Goku! Debo decirte algo. ¡Dime, Sen-chan! No me digas que quieres hacer otro torneo de la fuerza. No, Goku. En esta ocasión es algo diferente. Es algo muy malo que está pasando. ¿Qué pasa, Sen-chan? Me estás asustando. Mis padres quieren regresar nuevamente a esta dimensión. Y Goku preguntó que qué había de malo en eso, que ellos ya habían venido antes. Pero Senosama le contó a Goku que en esta ocasión, ellos vendrían con un propósito diferente. Y fue ahí cuando Seno le reveló un gran secreto a Goku, y Daishinkan quedó impactado de que él le hubiera contado tal cosa. Lo que el pequeño Sen le reveló a Goku, es que en realidad, él no ha sido el único Senosama de este multiverso. Ya que sus padres en total han tenido 20 hijos, y a todos los han eliminado, porque no han logrado el poder requerido para el cargo. Y ahora que han pasado 3 millones de años, desde que el pequeño Sen existe, sus padres han decidido regresar para comprobar si ya cumplen los requisitos para convertirse en el Senosama definitivo. Goku quedó sorprendido al enterarse de que el pequeño Sen podría ser eliminado por sus padres, y esto le preocupó, porque él lo consideraba como su amigo. Sin embargo, el Saiyajin no sabía cómo ayudarle, y le dijo, Pequeño Sen, no quiero que seas eliminado por tus padres, me gustaría ayudarte, pero no sé cómo. Y fue ahí cuando el pequeño Sen le reveló a Goku lo que tenía en mente. El rey del todo le dijo a Goku que quería entrenar junto con él, ya que como faltaba un año para que sus padres llegaran, podrían aprovecharlo para realizar dicho entrenamiento. Pero Goku le dijo, Sen-chan, la idea es buena, pero no tengo el poder suficiente como para resistir un entrenamiento contigo. Y fue ahí cuando Senosama le dijo a Goku, Goku, yo no pretendo que entrenes precisamente conmigo, lo que deseo realmente es que me enseñes cómo entrenas. Porque a decir verdad, en poco tiempo has alcanzado un poder increíble para ser solo un Saiyajin. Por eso, quiero que me enseñes cómo es que realizas tus entrenamientos, para yo hacerlo de la misma manera, pero a mi nivel, ya que Daishinkan estará presente en el entrenamiento, y él y yo haremos todo lo que tú hagas, y creo que así mi poder aumentará considerablemente. Goku comprendió la idea de Senosama y aceptó ayudarle, pero para esta misión Goku necesitaría de Vegeta, para que Seno y Daishinkan repitieran todo lo que harían él y Vegeta. Así que Goku fue por Vegeta a la tierra, y le contó lo que estaba sucediendo, y aunque resulta increíble de creer, Vegeta aceptó ayudarlo, porque sabía que de alguna forma él y Kakaroto también aprenderían técnicas muy poderosas de Daishinkan y Senosama, debido a que los Saiyajin son muy buenos para aprender técnicas con tan solo verlas. Pero Goku y Vegeta no sabían que Seno les había ocultado una terrible información. Cuando Goku llegó con Vegeta al Palacio del Rey del Todo, Seno les dijo, Es hora de que empecemos nuestro entrenamiento, pero no lo vamos a realizar aquí. Entonces, ¿dónde? dijo Goku. Lo haremos en una habitación del tiempo especial que ha creado Daishinkan hace unos instantes. Goku se emocionó porque sabía que en esa habitación, él también incrementaría mucho sus poderes, así que tanto él como Vegeta aceptaron entrar sin ningún problema. Una vez adentro, la gravedad de ese lugar era increíblemente alta, tanto así que les costaba mucho moverse. Y estando allí, Seno le dijo a Daishinkan que sellara la entrada de esa habitación, así no podrían salir de allí hasta que el entrenamiento hubiese finalizado. Goku le preguntó a Seno que cómo funcionaba esa habitación, y Seno le dijo, Afuera, falta un año para que lleguen mis padres, así que mientras transcurre ese año, estaremos en esta habitación, y deberemos estar entrenando para hacernos muy fuertes. Goku le preguntó que cuántos años serían dentro de la habitación, y Seno le contestó que serían 100 años. Y tanto Goku como Vegeta quedaron impactados, nunca imaginaron que estarían encerrados allí con el rey del todo durante 100 años, sin posibilidad de salir, y ni siquiera se despidieron de sus familias. Los Saiyajin se enfadaron con Seno Sama y Daishinkan, por haber ocultado tal información. Además, Goku le dijo a Seno que él y Vegeta no eran inmortales, y a pesar de ser Saiyajin, sus cuerpos envejecerían en tanto tiempo, tal y como le sucedió a Paragus, el padre de Broly. Sen se sintió triste al escuchar que a su amigo Goku no le había agradado la idea, y lo peor de todo, es que Daishinkan había eliminado la entrada de esa habitación por 100 años, y era imposible salir de allí hasta que no transcurriera ese tiempo. El pequeño Sen se disculpó con su amigo Goku, pero le dijo que no se preocupara por envejecer, porque en esa habitación nadie envejecería, sin importar el tiempo que transcurriera allí, sus cuerpos se mantendrían jóvenes. A Goku y Vegeta no les quedó más remedio que hacerse la idea de que pasarían un muy largo tiempo encerrados allí con Seno, Sama y Daishinkan, así que decidieron iniciar el entrenamiento, y tal y como habían acordado, Seno, Sama y Daishinkan harían lo mismo que Goku y Vegeta, y días después, estaban bastante sorprendidos al ver que los Saiyajin no descansaban, entrenaban todo el tiempo, y así, Seno fue aprendiendo que el secreto para hacerse más poderoso, era la constancia en el entrenamiento, ya que los Saiyajin solo dormían unas pocas horas, y luego continuaban. El entrenamiento que realizaban Goku y Vegeta era increíble, y los resultados empezaban a notarse, y Seno, a pesar de ser mucho más poderoso que ambos Saiyajin, algunos días se levantaba sin ganas de entrenar, se aburría, le costaba mentalizarse para dedicarse únicamente al entrenamiento, aún así, hizo todo lo posible por seguirle el ritmo a la fuerza de voluntad que tenían Goku y Vegeta para entrenar por tantos años sin descanso alguno. Sin embargo, algo muy extraño estaba a punto de suceder, cuando ya habían pasado 10 años dentro de esa habitación, Goku y Vegeta habían alcanzado unos poderes sorprendentes, debido a la increíble gravedad que había allí. Ahora, ningún dios de la destrucción podría comparárseles, los dos Saiyajin ya estaban en otro nivel, ya que con el tiempo habían aprendido algunas técnicas de Daishinkan y Seno-sama, que los habían llevado a ser mucho más poderosos, y por fin en esos 10 años, Seno también empezaba a sentir el aumento de sus poderes, ahora su cuerpo emanaba una luz brillante, lo cual jamás había sucedido. Y un día cualquiera mientras se encontraban entrenando, una misteriosa sombra invadió el lugar, una energía llena de maldad apareció frente a ellos, y Seno-sama y Daishinkan supieron de inmediato que jamás habían visto a ese ser, era alguien totalmente desconocido, y lo peor de todo, tenía un poder increíble. Seno le preguntó a esa entidad que quién era, y él respondió, Soy tu hermano, hace poco nuestros padres me han creado, y han decidido enviarme para comprobar si ya tienes el poder suficiente para convertirte en el Seno-sama definitivo, y si no es así, yo mismo me encargaré de eliminarte. Al escuchar eso, todos quedaron bastante asombrados, Seno le dijo a su hermano que aún faltaba tiempo para eso, ya que no había pasado afuera el año completo antes de la llegada de sus padres, y fue ahí cuando su hermano le explicó que para los reyes del todo, un año es un año en cualquier lugar del universo, así fuera dentro de una habitación del tiempo, que antes le agradeciera porque le dieron 9 años más, ya que llevaban ahí 10 años entrenando, y Seno le preguntó que entonces por qué razón no había llegado antes, hace 9 años, y su hermano le respondió que la razón era muy sencilla, y era que no había podido encontrarlos, que se había tardado 9 años buscándolos, y Seno sorprendido le preguntó que cómo había logrado encontrarlos, y fue ahí cuando su hermano dijo la palabra, salgan, y todos vieron cómo detrás del hermano de Seno-sama, salían los guardianes, ellos habían sido los traidores que revelaron la ubicación de Seno, Goku, Daichinkan y Vegeta, Goku se enfadó muchísimo, y haciendo uso de una de sus transformaciones, eliminó un guardián, mientras el otro quedó asombrado del poder que había logrado el Saiyajin, pero antes de que pudiera escapar o decir palabra alguna, Vegeta lo eliminó, el hermano de Seno-sama no podía creer que existieran mortales tan poderosos, pero eso no le preocupaba, ya que Goku y Vegeta jamás podrían superar sus poderes, a él solo le interesaba demostrar que su hermano Seno-sama no tenía la destreza suficiente para seguir siendo el rey del todo, ese era su único objetivo, impedir que su hermano siguiera teniendo el control de los 12 universos, así que le propuso a Seno que se enfrentaran para medir fuerzas, y si Seno lograba derrotarlo, seguiría siendo el rey del todo, pero si perdía, sería eliminado para siempre, y no habría nadie capaz de ayudarle en ese lugar, ya que Daichinkan no tenía permitido interferir, y Goku y Vegeta no tenían la destreza suficiente para hacerlo, la batalla comenzó entre Seno y el hermano, y como era de esperarse, el hermano tenía la ventaja, ya que sus padres le habían otorgado un poder increíble, para que así, Seno-sama pudiera demostrar, que merecía seguir siendo el rey del todo, pero la batalla se tornó más interesante, cuando Seno decidió utilizar lo aprendido en el entrenamiento con Goku y Vegeta, ya que siendo uso de su impresionante fuerza, decidió adoptar el estilo de luchar que tenían los Saiyajin, y esto confundía bastante a su hermano, ya que él peleaba como los dioses, y al enfrentarse a un dios que peleaba como un Saiyajin, era algo bastante extraño, y le costaba seguirle el ritmo, ya que a diferencia de él, Seno-sama sabía como peleaban los dioses, entonces podía defenderse, pero atacaba como peleaban los Saiyajin, así, su hermano se confundía, al ver esto, Goku se alegró porque sabía que su amigo Seno-sama tenía la oportunidad de salvarse, pero nunca imaginaron que el hermano tuviera un increíble poder oculto, el cual decidió liberar, destruyendo así las paredes de esa dimensión, y lo que sigue a partir de este momento, lo podremos ver en el próximo capítulo de esta gran historia, el día de mañana, solo aquí, en Dragón Superior. ¿Quién es este personaje? Un saludo para estos poderosos guerreros.